Sabine Hola Sabine, hola Sabine chicos ¿Cómo está? ¿Cómo está Sabine? ¿Por qué esa miradita mi querida Sabine? ¿Qué miradita? Pues es la de siempre Es una mirada de felicidad ¿Eh? Es una mirada de felicidad ¿En serio? Ya nos están contando por ahí un pajarito Que si hay algo ahí bonito entre ustedes ¿Qué? Pues mira nada más En la novela no se la pueden perder Es que ya estrenamos el lunes El 28 Ahorita vamos a grabar de hecho Pero ya vieron que la ficción se vuelve realidad ¿No? ¿Eh? Pues no No sé si va por ahí Dejen de inventar cosas ya Adiós Pues queremos Ok Fíjense Bye Sabine Hola Sabine Sabine chicos ¿Cómo está? ¿Cómo está Sabine? ¿Cómo está? ¿Por qué esa miradita mi querida Sabine? ¿Qué miradita? Pues es la de siempre Es una mirada de felicidad ¿Eh? Es una mirada de felicidad ¿En serio? Ya nos están contando por ahí un pajarito Que si hay algo ahí bonito entre ustedes ¿Qué? Pues mira nada más En la novela no se la pueden perder Es que ya estrenamos el lunes El 28 Ya ya vamos a hacer Ahorita vamos a grabar de hecho Pero ya vieron que la ficción se vuelve realidad ¿No? ¿Eh? Pues no No sé si va por ahí Pero Dejen de inventar cosas ya Adiós Nos queremos Cuídense Bye